Padres de familia del colegio Elda Campos Navarrete, ubicada en la calle 28 con 73 de la colonia Montes de Amé, se manifestaron esta mañana pidiendo la destitución de la directora Soledad Ruiz, quien según las inconformes no aporta positivamente para el bien de la escuela ni de los niños. La acusan de quedarse dormida y con el dinero de las cuotas. Tenemos a la directora Soledad Pérez Ruiz, pues la verdad no trabaja, la señora ya está grande, ya es de 82 para 86 años, ayer entró a la escuela, con trabajo entró caminando, de hecho aquí están las evidencias, aquí hay evidencias de que se queda durmiendo en su escritorio, se va temprano, ayer vino, se fue como a las 10 de la mañana, cuando los niños y los maestros salen a las 12, que es la primera semana que se está saliendo a esa hora. Así es, desde la semana pasada fuimos a la SEP para informar que no queríamos a la maestra y de todas maneras la mandaron, y tenemos videos y tenemos pruebas como está la directora en estas circunstancias. ¿Qué mensaje le mandaría a usted a las autoridades, school de estudiantes? Que nos hagan caso, queremos lo mejor para los niños, si ellos quieren también lo mismo para los niños, por favor que nos hagan caso y que la tengan donde la tenían, porque la van a mandar acá, la exponemos para que se caiga, vea como está acá la carretera, se puede caer, ella viene en burrito, se puede caer y el problema es que nos van a meter a todos. Las personas contaron que la profesora ya trabajó en la escuela, por lo que ya saben cómo opera. Cuando se fue, notaron los cambios en las instalaciones y en la educación de sus niños. Su disgusto es que ahora las autoridades estudiantiles, de nueva cuenta la reinstalaron. Porque la verdad esa maestra no sirve de nada en esta escuela, el tiempo que estuvo acá, se la pasaba durmiendo, la escuela era un verdadero desastre, tanto con la educación de los niños como con su seguridad de ellos, o sea, se la pasa durmiendo en el salón, no hace su trabajo, no hay orden ni con los maestros, ni con los niños, ni en la escuela. Si se requiere, se presenta algún problema, la maestra nunca está. De hecho, yo tengo un caso con esta directora, porque al principio le entré a mi hija en primero, expuse en la SEP porque no me quería aceptar a mi hija. De hecho, una compañera igual de aquí de la escuela, ella me apoyó para que pudiera entrar a mi hija a la escuela. Y la verdad es una persona que nunca vimos mejoría en la escuela. Entró una directora nueva, con ella vimos todo el cambio, había salidas para excursiones, había de todo. Y la verdad, la verdad, yo digo que no es recomendable. Como hoy no se presentó, no abrió la escuela, si tuviera la intención de hacer algo por la escuela, ya se hubiera presentado aquí, no se presentó para nada. Las madres de familia esperaron una larga jornada al inspector de la zona, el cual hasta las 10 de la mañana no había llegado. Mientras eso sucedía, la policía cerró la calle para la seguridad de las manifestantes. Imágenes, Jonathan Badillo, Malco Dorantes, Noticieros, Telesur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!